Música Si me hago la calzón para tu rechón Y me encuentro contento de grita y de sabrosón Que llevan noches buenas y hay que celebrar No olvides tus penas mi hermano y venga a bailar Yo traigo la salsa para tu rechón Y me encuentro contento de grita y de sabrosón Que tendremos de plena un lechocito asado Panteles en hoja compadre y un buen agitado Que pa' que esta fiesta coja sabor caballero Música Yo traigo la salsa para tu rechón Y me encuentro contento de grita y de sabrosón